Muchas gracias, Presidenta. Vengo a representación de la bancada naranja y, por supuesto, del que es el Secretario de Movimiento Ciudadano en esta comisión, mi compañero Agustín Basave, que tiene un compromiso previamente adquirido, por el que no pudo estar en este momento, pero hacemos la postura respecto al planteamiento de la bancada naranja. La bancada naranja celebra la instalación de esta comisión. El sentido de urgencia en torno a la seguridad pública lo compartimos en todo el país y, principalmente, en el Estado de Nuevo León. Esta comisión es una prioridad nacional y regional en muchos sentidos. Además, es de particular interés para Movimiento Ciudadano debido a la problemática que enfrenta la ciudadanía. Quisiera aprovechar esta reunión para plantear un acuerdo conjunto en términos de las prioridades que debemos atender y para expresar el compromiso de mi bancada en torno a los temas que nos ayuden a avanzar hacia la paz, la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos. En estas próximas semanas, tenemos la discusión del presupuesto. Tenemos la obligación de garantizar que las necesidades institucionales para fortalecer a las policías estén respaldadas el próximo año con recursos suficientes, tanto para su profesionalización como para el desempeño de sus funciones. En materia de presupuesto, tenemos que atender las causas de la violencia, de la actividad delictiva y de la impunidad. Asimismo, debemos asumir que las personas que integran los cuerpos policiales también son nuestras representadas y representados, por lo que es necesario asegurarles la dignificación de su trabajo a través de salarios justos, trato digno y seguridad social. Tenemos que darle seguridad a quienes cuidan de nosotros y cuidan de nuestras familias. La inseguridad pública es multifactorial, por lo que son muchos los instrumentos que tenemos que impulsar para su solución. Desde Movimiento Ciudadano, hemos sido muy claros, necesitamos instituciones de seguridad pública fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años demostrando que es una estrategia fallida. Más de 15 años de una estrategia que prioriza la reacción y el uso de la fuerza no han dado resultados. Es urgente pensar en nuevos caminos para construir la paz. La gente vive con miedo y eso inhibe el ejercicio de todos sus derechos. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana revela que el 66.6% de la población de más de 18 años considera vivir en su ciudad inseguro. Es una demanda que tenemos que atender, sí o sí. Las políticas de seguridad en nuestros días tienen que estar basadas en evidencia y promover una coordinación sistemática entre el Estado y la sociedad civil. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar y proteger desde la integridad hasta el patrimonio de la ciudadanía. La pregunta es, ¿cómo fortalecemos las capacidades del Estado para cumplir con su tarea? No es una tarea fácil, pero tenemos la enorme responsabilidad de hacerlo. La bancada naranja reafirma su voluntad y su compromiso de hacerlo. Hacerlo de forma coordinada con ustedes, con los ciudadanos y hacerlo bien. El pueblo de México exige y merece una respuesta. Muchas gracias.